Comenzados colegas, bienvenidos a esta sala 12 de UNIPE Virtual, en la última jornada de la semana de UNIPE Federal. En cada uno de los espacios que han estado constituyendo esta dinámica, modalidad de encontrarnos con distintos actores del campo social, de comunicación, de políticas públicas, hemos hecho un recorrido muy amplio y hemos escuchado diferentes concepciones, visiones y prácticas que por supuesto van consolidando también la necesidad de que la universidad cada día progrese en su capacidad de ser receptora de esas prácticas, de esas experiencias y consecuentemente de generar devoluciones en el plano de la formación, de la investigación o de la extensión universitaria. En esta última jornada se ha propuesto que el tema que nos convoque precisamente sea el más amplio posiblemente de los que han estado agendados, que es el vínculo entre educación y políticas públicas, pero no desde un lugar neutral, para decirlo rápidamente, sino desde una perspectiva comprometida con los derechos humanos. Con los derechos humanos en general de los niños, niñas y adolescentes, con los derechos de los trabajadores, de los ámbitos concretamente donde se desarrollan las actividades educativas, características formales o informales. Por lo tanto, hemos creído conveniente que para abordar esta trama entre educación y políticas públicas con el enfoque de derecho, nada mejor que recurrir al propio espacio académico formativo que ofrece UNIFE, que es la especialización en educación, políticas públicas y derechos de niños, niñas y adolescentes. Para eso hemos sugerido que fueran interlocutores en este espacio, tres muy distinguidas compañeras nuestras y especialistas en la materia que vamos a tratar. María Ofelia Vázquez Gamboa, que es profesora de historia, que compone el equipo docente y la investigación de UNIPE, UNIPE, precisamente en el área de educación y derechos y ejerce la docencia dentro de la especialización, a su vez es la coordinadora de educación a distancia de la Universidad Nacional de Urbín. Amalia Amarrón, que ella tiene un magíster en pedagogía social, es integrante del equipo del área de educación y derechos de UNIFE, y docente de la especialización de la que hacía mención hace un momento dentro de UNIFE, y al frente del seminario precisamente de derechos económicos, sociales y culturales, y además involucrada en proyectos de investigación y proyectos de extensión universitaria dentro de la UNIPE. Fuera de ella, fuera de la UNIPE, tiene un cargo de relevante importancia como secretaria académica del Instituto Superior de Educación Técnica, en la carrera de Pedagogía en la Educación Social, y podríamos seguir tomando en cuenta sus antecedentes. Y en tercer lugar, y sin con esto estar en ningún orden de prioridades, presentamos a Mariana Tomatis, Mariana es maestra de nivel inicial, primario y especial, es licenciada en trabajo social de la Universidad Nacional de La Plata, su ámbito además gremial lo desarrolla el Nudoja de Berizzo, su patria chica evidentemente, es trabajadora social de la Escuela Especial 505, precisamente de Berizzo, y algo muy importante, es especialista, es especialista de esta especialización que estamos mencionando, en educación y políticas públicas, habiendo presentado un trabajo final integrador que ha merecido un alto reconocimiento por parte del jurado. De modo que cada una de ellas va a hacer su presentación, iniciando por Amalia Marrón, y la va a continuar Mariana Tomatis, y la primera ronda entonces concluirá con María Eugenia Base de Amor. Habrá una segunda ronda donde proponemos que establezcan un diálogo entre las tres expositoras a través de los temas que cada una considere, de lo que ha escuchado de su colega, que merecería un comentario particular. Y por supuesto, al concluir esa segunda ronda, abrimos la tercera ronda, que es el diálogo con cada una y cada uno de ustedes como asistentes, para lo cual tenemos el chat abierto desde ahora, o bien, si el tiempo lo permite, se puede abrir el micrófono a quien lo desee y con breves presentaciones plantear cuál es su inquietud sobre alguno de los temas presentados. Bajo esta modalidad entonces, comenzamos a trabajar, le damos entonces la palabra y la bienvenida a María Marrón. Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto juntarnos en este encuentro, en el cual estamos proponiendo escuchar y reflexionar a partir de un trabajo que ha realizado una colega, Mariana Tomatiz, sobre una temática que creo que es trascendente y sensible, a todos más allá de la protección y del lugar en el cual nos desempeñamos. Cuando decidimos, conjuntamente con el área de derechos, con el director que recién estaba hablándoles, Margaro Solísky, con María Feria y otras personas, armar este espacio de intercambio, queríamos darle el lugar a los trabajos que se realizaron como cierre o como integración del proceso de la carrera de especialización, de educación, políticas públicas y derechos de niños y adolescentes. Y pensábamos que, bueno, en realidad tendríamos varias opciones para presentar, pero las circunstancias vieron que esta temática nos llamara principalmente la atención, y también teniendo en cuenta el recorrido que realizó la expositora, la carrera de Mariana, en el proceso de formación. Porque, de paso hago un paréntesis y tomo algunos aportes que vi en el chat en relación a que algunos de los participantes se han anotado en la especialización o han tenido algún acercamiento, así que entenderán esto que les comento, que consiste en que el resultado de este trabajo ha sido también gracias al aporte, a la interacción permanente y sostenida que ha habido a lo largo de los distintos seminarios entre los cursantes de la especialización y los docentes. Y bien, por suerte, Mariana ha podido sintetizar y trabajar en profundidad y con mucha calidad estos contenidos. También es un trabajo abierto que ha tenido en distintas etapas, y aún lo sigue teniendo, posibilidad de diálogo, posibilidad de aporte, y también de poder, digamos, obtener y revisar conjuntamente nuevos espacios de prácticas a partir de las iniciativas y propuestas que ella, a continuación, va a desarrollar. También conversamos en estas reuniones de programación acerca de la importancia de darle trascendencia a las producciones de los nuevos especialistas, no ya desde su lugar de cursantes, sino como colegas y como nuevos formadores desde el lugar en el cual se desarrollan como trabajadores de distintas áreas, y también como docentes en diferentes espacios. Es decir, que para nosotros es una etapa muy interesante que nos coloca en el lugar de dialogar entre colegas con quien ha transitado la carrera, y a quien, bueno, por supuesto, no solamente valoramos, sino que queremos mucho por su aporte y su permanente comunicación muy productiva. Así que yo no alargo más esta presentación, y si le doy paso a Mariana para que desarrolle los temas relacionados con los desafíos actuales de la educación especial, que es el título de su trabajo, y a partir de ahí, bueno, podamos sintetizar y armar preguntas y reflexiones. Y bueno, Mariana, si querés comenzar. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vengo a presentar un trabajo que tuvo como finalidad pensar en los desafíos actuales que se presentaban a la educación especial, y cuando uno vuelve sobre la investigación, cuando uno vuelve a leer la producción, se da cuenta que en realidad también estos desafíos son los que atraviesan a todos los niveles y modalidades. Fundamentalmente porque el eje sobre el cual planteamos el desafío es sobre la inclusión educativa. Pensamos en la inclusión educativa encuadrada en un nuevo paradigma, que es el paradigma que viene a traernos la ley nacional y la ley provincial de educación, que viene a romper estructuras, que es producto de que la realidad ingresa en esas oficinas desde donde se planifican las políticas públicas, y lo maravilloso es que ha sido tenido en cuenta. La perspectiva de derechos es un proceso dentro de educación, es un proceso relativamente joven que aún no ha logrado atravesar las prácticas cotidianas. Eso lo podemos ver en el territorio. Yo no puedo verlos a todos, así que no sé quién está, solamente veo mi PowerPoint. Así que bueno, si alguien es docente sabe que los docentes hemos atravesado muchísimas transformaciones educativas, sobre todo los que tenemos varios años en el sistema, y el problema que se nos genera es no tener los espacios para poder desandar, para poder entender, para poder leer desde un determinado posicionamiento, todo esto que hace a la política educativa. Y muchas veces estos desconocimientos generan resistencias. La idea es ver cómo esta inclusión educativa, que genera en muchos casos resistencia, puede trasladarse a prácticas concretas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es el concepto de discapacidad. Antes de este nuevo paradigma, la discapacidad era entendida como algo que faltaba, como algo que a una persona le estaba faltando para poder estar completo, si se quiere. Remite a un viejo paradigma de normalidad. Hay una línea que se traza, el que está por arriba está bien, es normal, y el que está por abajo no lo es. Con el nuevo paradigma, la discapacidad adquiere otro sentido, y necesitamos que empiece a atravesarnos y a atravesar nuestras intervenciones. Porque la discapacidad es entendida de otra manera. Tiene que ver con barreras u obstáculos que tienen carácter de exterioridad al sujeto. si nosotros eliminamos ese obstáculo, queda la persona, pero ya no hay discapacidad. El ejemplo más concreto que usamos los que trabajamos en educación especial es hablar de una persona ciega. Una persona ciega en su casa se mueve, sabe dónde están las cosas, tiene una vida completamente normal, desarrollada, puede cocinarse, puede hacer un montón de cosas. El problema está cuando lo sacamos de ese contexto conocido, lo trasladamos a un contexto desconocido, entonces ahí aparecen los obstáculos. Por eso se entiende que la discapacidad no es un atributo de una persona, es una característica. Hay un montón de conceptos que han atravesado las prácticas pedagógicas, para mí la forma más concreta es con dibujitos, y tiene que ver con cómo hemos tratado precisamente a la gente en base a esta línea de normalidad. Acá vemos en la diapositiva aparece el concepto de segregación, todos los que estamos por arriba de esa línea trazada arbitrariamente de la normalidad, estamos en un lugar, y todos los que no se ajustan a ese parámetro de normalidad, están relegados a otro mundo, y no tienen posibilidad de ingresar a este otro nuevo mundo. Cuando aparece la lógica de la exclusión, a mi criterio es un concepto mucho más violento, porque estamos por dentro los que respondemos a ese parámetro de normalidad, y por fuera ni siquiera le damos la posibilidad de habitar otro mundo, los dejamos afuera. Por eso, para mí, el concepto de exclusión es mucho más violento, porque quedan por afuera y no importa, tenemos que seguir nosotros adentro dentro de nuestra burbuja. Antes del advenimiento de las nuevas leyes, veníamos con el concepto de integración, que, en relación a los otros conceptos anteriores que tratamos, es como liberador, pero no deja de marcar esa diferencia. integra, pero sin respetar las particularidades de cada uno. Y llegamos al momento más importante, que es el que irrumpe y viene a patear todos los paradigmas y viene a patear todas las prácticas y todas las cristalizaciones, que es el concepto de inclusión. ¿Por qué? Porque características particulares tenemos todos y todos podemos aprender y no todos aprendemos de la misma forma. Entonces, acá es donde se da el verdadero quiebre que, a mi criterio, es el más importante, porque este es el que trae aparejado la perspectiva de derechos. Ha sido tan importante y ha sido tan vulnerado el derecho de las personas con discapacidad que durante mucho tiempo se tuvo miedo de qué palabras se usaba para hablar de esta gente. Era, ¿qué le digo? Discapacitado, persona disminuida, capacidades especiales. Digo, hay un video de YouTube que anda dando vueltas que dice especiales son las pisas, ¿no? Y cómo nos interpela esa situación. Cuando hablamos de inclusión educativa, lo que estamos pensando es que estamos todos dentro de la escuela aprendiendo, porque no todos aprendemos lo mismo en el mismo tiempo y de la misma manera. Y en el momento de hablar de la inclusión es donde aparece la intervención específica de la educación especial y fue lo que fue el eje de mi trabajo específicamente. en primer lugar las personas con discapacidad han sido históricamente vulneradas juntas con otras minorías y por eso se hizo necesario e indispensable dictar una norma que son los derechos para las personas con discapacidad. Fue necesario redactar una norma específica para poder decir que las personas con discapacidad también son sujetos de derechos. por consiguiente los niños niñas y adolescentes son sujetos de derechos. Eso es algo que no podemos perder de vista independientemente de la situación en la que se encuentren. La lógica de la inclusión es mucho más abierta porque nos permite pensar ahora esta situación de la ley que viene que irrumpe con la perspectiva de derechos tiene un gran inconveniente que es que se cambia el paradigma no logramos anidarlo todavía necesitamos un trabajo mucho más profundo necesitamos espacio de reflexión necesitamos estos encuentros que se hagan en el ámbito universitario que se hagan en las escuelas que se hagan desde los niveles supervisivos que sea una política educativa concreta el trabajo con estas cuestiones trabajando con los con los proyectos de inclusión educativa yo elegí trabajar con educación secundaria porque me interesó atravesarle a la categoría de discapacidad la categoría de joven y la categoría de joven discapacitado y de sectores vulnerados que no es un detalle las propuestas de trabajo dentro de dentro de lo que es educación para el que no pertenece a la educación muy rápidamente se los voy a contar la escuela especial y la escuela secundaria parten de acuerdos para construir lo que se llaman las propuestas pedagógicas individuales en su momento se decía bueno con la lógica de la integración bueno que el joven o el niño con discapacidad fuese a la escuela de nivel para socializarse nada más que para eso ¿por qué? porque para aprender estaba la escuela especial y de última que aprendiera lo que pudiera y si no aprende no importa porque venía a socializarse viene a estar en contacto con otra gente no digo que eso esté bien digo que era la lógica que nos recorría porque era la lógica de la integración a partir de los proyectos de las propuestas pedagógicas individuales empieza a aparecer como fundamental esta cosa de las configuraciones de apoyo para trabajar junto con la educación secundaria estas configuraciones de apoyo no tienen que ver con bajar contenidos ¿sí? sino que tienen que ver con hacer aprendible ese contenido de acuerdo a las barreras que tenemos de contexto a las potencialidades que tiene cada uno y a esos acuerdos que pudimos establecer como escuelas el gran problema de todo esto es que como vuelvo sobre lo mismo es que esta transformación educativa necesita indispensablemente de una partida presupuestaria importante para definir políticas públicas donde estén incorporados todos los cargos que se necesitan una de las barreras que tiene la inclusión educativa para que sea el pleno ejercicio del derecho es la falta de equipos de orientación escolar en las escuelas secundarias o corresponden los equipos territoriales entonces es como que se pierden las intervenciones y el gran problema es que esto se da tan rápido y es tan necesario que se nos pierde el tiempo para poder reflexionar sobre esto cuando uno va evaluando cómo se van dando los PPI como le decimos nosotros podemos ver que en la escuela secundaria el sujeto de derecho se transforma solamente en una cuestión enunciativa esto no lo a ver escapa esto no tiene que ver con que la escuela secundaria es mala o es buena se nos escapa porque no tenemos el momento para poder trabajar con esto desde la escuela especial peleamos todo el tiempo para que no se unere ese derecho pero chocamos como instituciones precisamente porque no logramos no logramos como comunidad educativa incorporar esta perspectiva de derecho y los estudiantes no se perciben a ellos mismos como sujetos de derecho porque esto no se aprende esto se vivencia dentro del proceso educativo como ya decía la escuela secundaria en su momento pensó vienen a socializarse la escuela especial pelea porque tienen que aprender y los chicos se nos quedan en el medio porque no saben a que van ni a una escuela ni a la otra pero el fin que persigue tanto la escuela secundaria como la escuela especial como los estudiantes es el pleno ejercicio del derecho a la educación y esto no es un detalle en el antiguo paradigma esto estaba como soslayado como bueno si aprende aprende en este caso es ley y eso es lo fundamental de todo esto para que la letra de la ley entre en la vida cotidiana y en las prácticas concretas tiene que atravesar y transformar el sentido de las prácticas por eso necesitamos esos espacios por eso necesitamos pensar la inclusión educativa desde espacios institucionales que puedan alojar la interpelación de nuestras prácticas es fundamental porque si no tenemos el momento para poder frenar mirar reflexionar lo que estamos haciendo ajustar ver hasta donde podemos hasta donde no con que que tenemos que nos falta si no podemos hacer todo eso precisamente nuestra intervención se va a quedar a medio camino y a mí yo quiero quiero frenar acá porque me parece fundamental que es el resultado la irrupción de la perspectiva de derecho me pareció que la palabra más acertada era que irrumpía irrumpe es esto que yo decía al principio desde los lugares desde donde se definen las políticas públicas y sobre todo las políticas educativas irrumpen la escena de la perspectiva de derecho que hasta el momento había sido quedada relegada a los rincones del sistema la inclusión se configura como un tema de agenda porque ya no es un problema de las escuelas es un problema de la política pública y en este punto yo quiero enfatizar que al momento de hablar de discapacidad al momento de hablar de inclusión educativa en todos los órdenes tenemos que poder dar el salto y dejar de empezar a pensar en redes que está bueno pensarlo desde las escuelas y desde el trabajo interdisciplinario pero empezar a pensar el trabajo de la inclusión educativa como una política pública estratégica tiene que ser pensada ya no puede quedar librada a la posibilidad o no de que alguien quiera trabajar o desee trabajar o sepa trabajar con esto desde este trabajo se hizo una propuesta de acción de política educativa en tanto política pública y está fundamentada en tres ejes en generar los espacios institucionales en la capacitación docente y en la articulación interinstitucional ¿por qué hablamos de generar espacios institucionales? en primer lugar porque es necesario democratizar la escuela y abrir la puerta con todo lo que eso implica necesitamos destinar un tiempo de encuentro para trabajar sobre el tema de la inclusión educativa y sobre todo el tema de la inclusión educativa de jóvenes y también niños con discapacidad necesitamos poner en marcha este proceso y todos los que atravesamos una escuela sabemos que los tiempos no solamente son tiranos en la televisión en educación también los tiempos son tiranos la otra pata de la mesa sería la capacitación docente porque necesitamos como docentes en formación trabajar y capacitación específica sobre lo que es inclusión educativa sobre lo que es un sujeto de derecho sobre las estrategias de abordaje de esa inclusión educativa y la discapacidad y otra y otra y otra pata de la mesa no menos importante es la articulación interinstitucional necesitamos otra vez el tiempo para poder revisar evaluar y redireccionar propuestas para poder establecer también acuerdos reales necesitamos tiempo y que sea considerado parte de la agenda de trabajo docente el tiempo para revisar con otros lo que estamos haciendo el espacio las condiciones edilicias y que el espacio físico donde se desarrolla el proceso de enseñanza y el proceso de aprendizaje sean en condiciones adecuadas los insumos la creación de los cargos la especialización y acá yo hago un llamamiento concreto que es capacitación docente en serio sobre el tema que se incluyan las jornadas institucionales no solo la inclusión educativa sino también la perspectiva de derecho la reformulación del dispositivo escolar prestar más atención a las transformaciones que deben hacerse en ese dispositivo y la comunidad educativa este es un debate que debemos darnos todos convocar a todos los actores pero no convocarlos a título informativo sino necesitamos el espacio de encuentro de confrontación de decir las cosas que hay que hacer lo que nos parece cómo nos vemos cómo nos sentimos y en esa convocatoria de la comunidad educativa también convocar a ese gran ausente que es el estudiante que son sus familias porque ellos son parte de este proceso y necesitamos recuperarlos creo que es como que hablo como muy rápido así que discúlpenme yo agradezco que hoy estén acá agradezco el espacio de la UNIPE tanto por esta invitación como por los conversatorios que nos precedieron porque no se construye en soledad necesitamos de la apuesta de todos necesitamos que ese estado que consideramos que está como por arriba de algo como que uno nunca sabe dónde está ese estado ese estado también lo hacemos nosotros y nos merecemos ese tiempo para discutir de estas cuestiones y de otras la idea no es presentar certezas sino empezar a reformular y a pensar en preguntas yo soy una convencida de que lo que realmente nos lleva hacia adelante no es repetir certezas o repetir cosas que nos dijo otro sino empezar a preguntarnos y lo importante de estos espacios es que habilitan el diálogo y yo considero que desde acá es desde donde vamos a poder intervenir juntos pensar juntos reformular juntos y sobre todo abandonar ese estado de queja constante para pasar a la etapa propositiva así que bueno ese es mi aporte les agradezco mucho y bueno hasta acá estoy bueno primero que nada no es presencial pero es un aplauso afectuoso y sobre todo agradecido por todo esto que has construido manitos hay manitos por ahí en las pantalitas y por esta esta cosa de tirarnos no es cierto también la la aposta para poder intercambiar interesante bueno siguiendo con esta metodología que hemos propuesto y después de este comentario efectivamente ha sido muy motivador la presentación que ha hecho Mariana y creo que algunas cosas ya están reflejadas en el chat en los comentarios de Norma Juárez de Rodrigo entre otros le pedimos entonces a María Ofelia su intervención siguiendo en la línea de ir reflexionando sobre la educación y política pública con enfoque de derecho y en este caso muy motivados muy orientados por la presentación que ha hecho Mariana que no es sino una síntesis de su trabajo tesis para haber alcanzado su condición de especialista en esta materia bueno adelante María yo me me quedé muy bien impresionada del desarrollo que hiciste Mariana y pensaba que casi todo lo que dijiste referido a tu formación y a tu involucramiento profesional como trabajadora social de un equipo de orientación escolar de una escuela especial podríamos suscribirlo respecto de otras formas de otros sujetos que el paradigma de derechos nos plantea que la escuela como agente del estado debe incluir y pensaba por ejemplo en los adolescentes que han quedado afuera de la escuela que pertenecen a sectores vulnerables que en este momento de pandemia se quedaron fuera de las mínimas condiciones de soporte para seguir a una escuela que de buenas a primeras se virtualizó digo creo que el desafío que supone mirar al estado como garante de todos los derechos de todos los sujetos excede a lo que sucede con este mundo especialísimo de la educación especial y de las personas con discapacidad quizá una de las principales cuestiones que supone el enfoque de derechos es plantearse que los derechos son integrales que todos somos sujetos de todos los derechos y que si queremos llegar a una igualdad de logros a la igualdad en el sentido del efectivo acceso a los derechos la propuesta debe ser diversa diversa atendiendo a las infinitas diversidades quizá la diversidad asociada a la discapacidad es la la muy visible la más dolorosa la que supone haber hecho el largo camino de pensar que un discapacitado es alguien al quien le falta alguien que es víctima de una enfermedad y el camino que supuso ver la discapacidad desde una perspectiva social también podríamos hacerlo respecto de otras diversidades digo creo que el enfoque de derechos que yo no sé si irrumpió como algo que viene de afuero creo que las sociedades van construyendo modos de concebirse de relacionarse que cambian con el tiempo y cambian por lo menos en lo que tiene que ver con las normas cambian en el sentido de la dignidad de las personas también hay otras realidades que también cambian y que cambian en el sentido de la concentración del poder de una globalización que aplasta de una economía cada vez más concentrada de desigualdades pero al mismo tiempo que sucede eso como en la la realidad social es diversa suceden estas cosas empezamos a imaginar a la política a la sociedad y a la política pública como algo más humano más igualitario por otra parte yo me quedé con esto que es una obviedad pero vuelvo a decir podríamos aplicarla a las cuestiones de la educación especial o a otras cuestiones de la educación dependientes de la educación y es que las leyes si son buenas si amplían derechos siempre plantean escenarios para adelante una ley que plantea un escenario para atrás es una ley regresiva que no suma que no enriquece entonces creo que también tenemos que poder advertir el valor que tiene tener un marco jurídico normativo convenciones convenciones que fueron incorporadas al plexo constitucional en 1994 en el en el auge de un proyecto neoliberal en el marco de especulaciones políticas que no tenían precisamente que ver a la hora de definir por qué la reforma de la constitución no necesariamente tenían que ver con ampliar derechos y sin embargo esa constitución nos trajo consagró instaló en el más alto nivel posible el paradigma de los derechos digo las realidades sociales siempre son contradictorias paradoxales y desafiantes entonces la ley vino a dinamitar las concepciones vino es absolutamente disruptiva desafiante un estudiante mío hace unos años dijo algo que a mí siempre yo siempre recuerdo inspector de nivel secundario en la provincia de Buenos Aires decía siempre la ley puso patas arriba a la escuela secundaria le dijo digo secundaria porque vos focalizaste tu trabajo en observaciones respecto de la de la inclusión de pibes y pibas con discapacidad en el secundario que sin duda es lo más difícil esa escuela secundaria diseñada a fines del siglo XIX para para construir la carrera de sectores privilegiados que iban a acceder a la a la universidad por eso se llamaba educación media hoy de pronto iba hacia allá y la ley le dijo no mira girá 180 grados tenés que ir para el otro lado eso es un cimbronazo gigantesco en qué sentido puso patas arriba a la secundaria porque hoy la secundaria es obligatoria y es obligatoria en clave de derechos para qué es obligatoria para que todos los pibes y las pibas comprendidos en esa franja etaria vayan a la escuela como vos dijiste permanezcan y aprendan que es un detalle no solamente es estar entonces digo en el marco de todo lo que la ley cuando digo ley digo la educación nacional imprime desafía y le pide a la escuela como agente de un estado que trabaja de garantizar nuestros derechos esa vez que todos los pibes tienen que ir a la secundaria es obligatoria para qué para que aprendan y en ese todos los pibes están incluidos los pibes con alguna discapacidad la que fuera entonces esto le genera a la escuela secundaria digo más particularmente porque pensemos en el formato de la escuela secundaria es un formato segmentado con promociones que dependen de decisiones de 10 u 11 profesores que definen la posibilidad de que un pibe apruebe un año o no a esa escuela secundaria tradicional con un sesgo selectivo que tenía asociada la calidad con levantar el nivel levantar levantar y entonces de algún modo la escuela que más pibe dejaba afuera era la mejor a esa secundaria que es donde vos pusiste el foco la ley de educación nacional le dice ¿sabes qué? los chicos y chicas con discapacidad tienen derecho a venir acá y aprender no a estar un ratito y jugar con otros como planteaba el paradigma de la integración no, no a venir acá a clase y aprender eso genera en la escuela secundaria a ver es como si hasta este momento la educación especial era un carril de la autopista y la educación común o de nivel era otro el paradigma de derechos perforó ese 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 límite esa frontera y el agua empezó a mezclar entonces hoy la escuela especial tiene algunas cuestiones que aportar pero la la responsabilidad por los chicos y las chicas con discapacidad lo tiene la escuela secundaria es decir el profe de química de quinto B que no sabe cómo enseñarle química a un chico que no ve o que no oye o tal o el profe de educación física que dice ¿cómo hago para que venga una clase de educación física este pibe que tiene tal o cual discapacidad? ese es el el nudo del tema y ahí aparecen cuestiones por ejemplo referidas a la formación docente vos lo dijiste con mucha claridad hablaste de formación docente hablaste de articulación interinstitucional hablaste de jornadas de reflexión si no recuerdo mal hablaste de la posibilidad de que los diferentes actores que involucran la posibilidad de acompañar la trayectoria de esos pibes se sienten y piensen juntos qué hacer y ahí aparecen las adecuaciones y ahí aparecen los debe y los haber del sistema porque al mismo tiempo que se expandió en estos últimos años la libertad de una familia de elegir una escuela para que vos conoces esto mejor que yo porque es tu mundo de trabajo pero hoy las familias tienen libertad de decir yo quiero que mi hijo venga a esta escuela y esa escuela lo tiene que recibir ahora al mismo tiempo que sucede esto se achica la disponibilidad de equipos equipos que estaban asignados a una escuela están asignados a varias escuelas y está claro que esto necesita necesita gente necesita recurso humano necesita algo que vos planteaste muy bien que también fue desmantelado en este último tiempo que es la posibilidad de que X veces al año los y las docentes de una escuela se sienten a pensar juntos qué hacemos con esto qué hacemos con esto referido a los pibes con discapacidad o referido a enormes otras dificultades desafíos que la escuela todas las escuelas y la secundaria particularmente tienen digo también es bueno reconocer que venimos de un periodo en el cual se achicó la oferta de formación docente se achicó se achicaron los recursos para atender a esta demanda creciente no es lo mismo en términos de recurso humano y de presupuesto tener a los chicos adentro de la escuela especial con una dotación de personal que esos chicos salgan a buscar escuelas y los docentes de esas escuelas empiecen a necesitar el acompañamiento el apoyo la consulta con sus colegas de educación especial que de esos son los que más saben eso significa y acá aparece otra cuestión de la política pública una política pública sin recurso concreto es digamos débil en algunos casos se transforma en declamaciones con las cuales casi nadie podía estar en desacuerdo pero si no hay el sustento lo que vos decías si los cocientes no se pueden reunir alguna cantidad de veces al año como es una tradición en la provincia de Buenos Aires y en el país como venía siendo para pensar juntos y para pensar estrategias lo más probable es que la integración o la inclusión de pibes con discapacidad quede en una formulación teórica vacía de sentido y lo peor de todo que alimente la decepción porque es verdad que nuestros colegas y nuestras colegas nosotros oímos permanentemente bueno yo tengo sentado en el aula de X materia a un pibe que no ve y a otro que tiene esta otra discapacidad que tiene tal o cual síndrome o lo que fuera a mí no me formaron para esto no ninguno de nosotros podría pensar que terminó la etapa de formación inicial y ya no hay nada más que aprender el tema es que hay que generar espacios para que esa formación suceda espacios gratuitos espacios de calidad espacios de trabajo en servicio en fin yo digo todo esto no para hacer una larga lista de dificultades sino para mirar que una política pública sucede cuando hay recursos también es verdad que creo que es valioso saber que esto es un avance en materia de ampliación de derechos la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en todos los niveles de la educación es un avance le suma por supuesto a los chicos le suma a sus compañeros y compañeras que advierten que hay otras formas de estar en la vida diferentes y que esas formas de estar en la vida diferentes enseñan si los pibes desde temprana edad conviven con chicos que tienen dificultades que la mayoría no tiene para decirlo de algún modo y también le suma a los docentes aprender que lo que conocen lo que saben de cuestiones de contenido de su área curricular o de su materia cuestiones de la pedagogía de la didáctica no se aprenden una vez para siempre ahora todo eso es disruptivo todo eso genera desafío el tema es generar y sostener espacios para que todo eso pueda ser tramitado yo voy a contar una anécdota diminuta que a vos te sonará familiar un estudiante maestra maestra acompañante maestra integradora es la denominación de inclusión en una escuela secundaria entonces ella va porque está acompañando X proyectos de inclusión entonces llega al aula y los pibes los alumnos y alumnas le dicen señor me puedo sentar con vos porque yo a vos te entiendo más o sea hay algo que tienen en su ADN los y las maestras y profesores de educación especial y es que la conexión es uno a uno no hay que explicarle a alguien que viene de ese palo no hay que explicarle lo que significa fortalecer una trayectoria mirar la diversidad porque es su métier es su modo de ver entonces digo hay muchas otras cuestiones relativas a las dificultades que los formatos rígidos sobre todo de la escuela secundaria tienen a la hora de garantizar derechos a los diversos que en realidad más o menos son todos porque esto también pone en conflicto en tensión a lo que fue el paradigma fundante no solo de la secundaria de la escuela un paradigma de homogeneización vamos a ser una nación con esta diversidad de tal modo que todos sean iguales esto sucedió hace un siglo y medio ya ya no tiene sentido quiero decir mirar a los diferentes en sus diferencias para que todos lleguen igual a donde el Estado tiene la obligación de permitirle llegar es algo que va digo yo más allá de lo que significa la inclusión de pibes y pibes con discapacidad digo también tenemos que albergar las dudas los conflictos las dificultades que plantean quienes son reactivos porque está claro que salvo que haya un muy buen trabajo institucional que yo creo que finalmente las escuelas que más proyectos de inclusión aceptan y construyen serán aquellas que realmente tienen la institución y el corazón abierto para trabajar en este sentido pero digo las podemos mirar y advertir y mirar críticamente los reparos los obstáculos las las actitudes de oposición a estas cuestiones pero me parece que está bueno pararse en el lugar de que esto es nuevo esto es desafiante desafía la formación porque es un trabajo interesante para hacer es de qué modo este paradigma se va colando o va atravesando va pregnando la formación de los futuros profesores y profesoras de educación especial ¿cuántos saben los muchachos y las chicas que están estudiando el profesorado de educación especial deben saberlo más el profesorado de química o de biología o de matemática en las materias pedagógicas en las materias que tienen que ver con el espacio de la práctica en las materias didácticas ¿cuántos se enteraron de que cuando lleguen a la escuela real vos por ahí hablabas de una formación docente que construye un ideal de alumno que es el destinatario del trabajo de los docentes y ese ideal no existe existen los chicos de verdad y las chicas de verdad entonces un trabajo interesante es ver de qué modo este nuevo modo de entender la inclusión específicamente para los pibes y pibas con discapacidad está presente en la currícula de formación inicial de los futuros profesores de matemática de inglés de geografía pongo el foco en la secundaria porque creo que es el lugar más difícil y me parece que no casualmente vos elegiste eso como foco de tu de tu trabajo estoy mirando porque yo fui anotando cosas para para decir pero creo que hay un desafío gigante para ambas para la escuela de nivel y para la escuela especial para sus recursos humanos para sus espacios de debate para sus propuestas y quizá la palabra es con responsabilidad los pibes y pibas con discapacidad no son responsabilidad del equipo de la escuela tal de educación especial la 500x que está en tal lugar son responsabilidad de todos ese ese la construcción de ese modo de mirarlos creo que es el desafío y eso se hace en la práctica y la apuesta del estado debe ser generar espacios donde estas cosas se tramiten se discutan se interpelen se debatan pero desde la perspectiva de saber que ya no es un tema de la escuela especial es un tema de la escuela y de todos y todas los docentes no sé si quería además hacer una pequeña estuve siguiendo las preguntas en el chat ahora vimos cómo dar paso a alguna de ellas pero también no puedo dejar de señalar una cuestión que es parte de lo que ha sido la política desde hace la política legislativa desde hace algunos años y son los distintos procesos de mercantilización que existen muy particularmente que hacen impacto justamente en los sectores que tienen que trabajar con las discapacidades creo que esto también es un una cuña muy difícil ¿no es cierto? o sea que hay que visualizarla y trabajarla en profundidad desde el institucional y desde el paradigma de derechos porque nosotros dentro del sistema educativo estamos también sostiniendo disputas permanentes con aquellos agentes que no siendo actores educativos trabajan con las niñas jóvenes o adultos con discapacidades e interceptan las políticas institucionales esto si alguno tiene oportunidad de visualizarlo se va a dar cuenta que no contamos a lo mejor en este momento con un especialista en psicomotricidad para que acompañe al niño de jardín pero va el APN que le contacta la obra social o que le paga tal o cual ONG para que lo acompañe que a lo mejor no tiene nada que ver con la institución ni lo que es el proceso formativo de un pequeño inicial una serie de cuestiones solo para dar un ejemplo que no quiere decir que sea el más el único y como esto en todos los aspectos un montón de instituciones que antes eran específicamente educativas e inclusivas desde el punto de vista laboral por ejemplo en este momento estaban casi exclusivamente privatizadas y entonces esta articulación que antes fuera posible entre las organizaciones del Estado y sus políticas están mediadas por una cuestión financiera y acá creo que es un tema que también cuando vos Mariana referías a que las cuestiones de derechos son cuestiones extra-hépticas como políticas públicas creo que hay que pensarlo también desde donde no es cierto hay un montón de servicios que evidentemente en este momento están realizados o que han dejado de lado de manos de lo que eran las escuelas o los profesionales de la educación pública y bueno están siendo tomados por otros sectores que evidentemente tienen no solo los intereses educativos y de derechos sino también los intereses comerciales así que me parece que este planteo en cuanto a las políticas públicas como dirección estratégica es muy interesante es central y creo que digamos se posiciona en un lugar en un momento en el cual hay mucho para transformar y para repensar no sé Norbato querés que pasemos alguna de las preguntas del chat que abramos Mariana vos querías obligar algo más a estos comentarios de la media no nada obviamente venimos en consonancia y digo y una cosa que no podemos dejar de lado a la hora de sentarnos y pensar en esto de la política pública como una política estratégica es que las escuelas con todo lo naif que uno piensa que son son espacios de disputa y son paradigmas en disputa acá no somos todos inocentes sino que digo posicionarnos desde este paradigma de la perspectiva de derechos es un posicionamiento político en muchos casos molesta esto que trae Amalia nosotros con el paradigma anterior veníamos de el discapacitado tiene que ir al taller aprender manualidades ver si repulga la empanada y si lo puede hacer genial y si no también muy groseramente dicho es en esos términos nos quedaba esta cosa de bueno que haga algo como para que no ande de florcita por el mundo en cambio con la irrupción ahora de esta perspectiva de derecho y esta irrupción de la discapacidad en la escuela común que dejó de llamarse común para llamarse de nivel que no es un detalle no no es un detalle porque obviamente el común remite a normalidad a línea arbitraria todos para un lado todos para el otro digo y todavía hay prácticas que tienen que ver con este con este espacio de disputa digo en muchos casos hay personas a mí me ha tocado trabajar con gente que no ha logrado ayornarse y no ha logrado por lo menos decir no estoy de acuerdo con esto por esto digo no ha podido explicitar el motivo de por qué no quiere porque incluso hasta lo manifiestan de esa manera yo con esto no quiero esto que traías vos Marión a mí me enseñaron a enseñarle a un pibe que ni siquiera existe y encima me traes ahora uno que es discapacitado que no ve o que no camina es como si un médico te dijera no mirá vos estás muy enferma yo con vos no quiero sería impensable ¿no? claro pero digo son espacios de disputa y esta disputa y convengamos que esta disputa que nosotros tenemos desde de traer y de encarnar en las prácticas la perspectiva de derecho es una lucha sin cuartel y es todo el tiempo es todo el tiempo todo el tiempo a mí me parece y antes de pasar a dialogar con nuestras colegas y las colegas que están en la sala me parece que hay una interesante síntesis que se plantea no solo vinculado con el trabajo que Mariana nos ha presentado y el debate que continuó con Mario y Amalia creo que tiene que ver con esta relación entre lo que parecería obvio y sin embargo necesita ser expuesto de la relación entre educación y políticas públicas en verdad venimos de una historia de una educación segmentada de las políticas públicas y políticas públicas segmentadas de la educación pero lo que es más grave aún esa segmentación no se ha resuelto porque tengamos leyes concorrentes la ley 26.061 de promoción y procesión integral de derechos como la ley nacional de educación o en las provincias respectivas y veces en consonancia han fijado las pautas muy claras de la integralidad de las políticas y esa integralidad no se resuelve con que esté escrito en la nota tal cual pero sí se puede encontrar un camino que lo plantea Mariana muy bien que es el debate no es posible salir de la segmentación a ingresar en un terreno integrador de políticas públicas que incluye la educación en un eje central sin debatir y sin debatir significa que no alcanza con el texto de la ley porque lo más grave además cuando hablamos de derechos humanos sabemos que somos propositivos y además estamos alijoneando al sistema y si no lo hacemos mejor que no digamos que estamos en el proceso porque el alijoneo hoy es el incumplimiento manifiesto de la ley nacional y provincial de educación respecto a la educación secundaria la mitad de nuestros adolescentes en edad de escuelas secundarias están afuera de las escuelas secundarias se desvincularon tempranamente las escuelas secundarias y de acuerdo a los centros más serios el 78% de ese desvinculamiento pertenece a los sectores más pobres que hoy representan el 60% de nuestros valores con lo cual detrás de los avances legislativos está la construcción de la justicia social y no es posible avanzar más allá de los textos en derechos humanos si no nos vinculamos a una profunda y muy seria batalla cultural y es una batalla cultural que hay que dárlo en todos los ámbitos con argumentos recogiendo experiencias desterrando conceptos para incorporar nuevos conceptos fíjense que una persona tan avanzada en materia de derechos humanos como es María Ofelia en lugar de hablar de la desvinculación del chico de la escuela secundaria se le escapó decir como mi abuelo decía el sartor no yo no dije si dijo el sartor después miraba la relación y lo cierto es que se sigue diciendo pero no solamente porque sea un error semántico sino porque la conceptualización de abandono o deserción implica que no hay carga de responsabilidad respecto al Estado que tiene que asumir que cada chico que debiendo estar en la escuela se alejó tiene que ver con que lo alejaron y tiene que ver con que hoy necesitamos de políticas públicas muy coordinadas extremadamente integradas para ir a buscar a cada adolescente allí donde esté y reencontrarlo con un proyecto que sea atractivo motivador que lo vincule temprana o más tardíamente con la escuela con sus realidades sociales y complejas situaciones en las que pueda estar pero que sienta la mano amiga del Estado y este es el gran debate que tenemos por delante en pandemia y en post pandemia me parece que lo que ha planteado Mariana es una invitación a discutir sobre estas cuestiones que tienen muchísimo que ver con que cada una y cada uno de ustedes se anotó en un espacio de educación y políticas públicas con enfoque de derecho indudablemente porque está en ustedes el propósito de ir descubriendo claves para avanzar en esta dirección bueno queda abierto entonces se pueden ir dando cuenta de algunos de los temas que han quedado en el chat las compañeras pueden tomar la palabra para dar respuesta u opinión ahí hay una pregunta concreta para vos Mariana ¿cómo se garantizó el derecho a la educación en las escuelas especiales? yo diría especiales o no el derecho a la educación a los pibes con discapacidad en la escuela en la que estuvieran durante la pandemia por el COVID ¿no? fue muy fue muy difícil porque obviamente precisamente la educación especial no está por fuera de no escapa a ninguna de las generalidades de la ley imagínate que fue muy complicado sostener la vinculación de los estudiantes a la escuela secundaria fue mucho más difícil sostener la vinculación de estudiantes con quienes teníamos proyectos de inclusión educativa ¿cómo hicimos? como hacemos siempre los maestros que tenemos esta capacidad de reproducirnos y reproducirnos y reproducirnos que también esto viene de la mano con esto de que no hay reforma educativa sin presupuesto ¿no? entonces bueno todos tomamos la aposta tengo la suerte de trabajar con un equipo de gente que no le hace asco a nada entonces no empezamos con esto me corresponde no me corresponde levantamos el guante nos sentamos y empezamos a trabajar con esas familias porque el trabajo en educación especial es con las familias y con el estudiante como debería ser en todos los niveles y modalidades pero bueno es como mucho más cuerpo a cuerpo y fue cuerpo a cuerpo sostuvimos la escolarización y la vinculación de nuestros estudiantes cuerpo a cuerpo como pudimos con dispositivo por whatsapp hicimos videos compartimos con las escuelas videos que hacíamos desde educación especial y acá retomo algo que preguntaba alguien en el chat que tiene que ver con con el tema de las las configuraciones de apoyo y alguien preguntaba algo por lo curricular que tiene que ver con las adecuaciones las adecuaciones cuando nosotros hablamos de cuando hablamos de adecuaciones y de configuraciones de apoyo estamos rompiendo con la lógica de la integración que hablaba de la adecuación curricular porque nosotros partimos de la base y la ley parte de la base de que el diseño curricular es común para todos lo que cambia es la forma en la que uno lo enseña y lo que cambia es la forma en la que el otro lo aprende y esto tiene que ver también con que no todos aprendemos lo mismo en el mismo tiempo y de la misma manera tanto Amalia como Norberto saben que mi grupo con el que transitamos la especialización hicimos una propuesta de escuela secundaria no graduada precisamente agarrados de esto después bueno cada uno tomó la escuela secundaria no graduada desde determinados lugares yo elegí trabajar con esto que es mi que es mi mundo pero bueno también y viene con esto que planteaba Norberto recién ya bien todos en la escuela vamos a buscar a los pibes porque queremos a los pibes adentro de la escuela ahora adentro de qué escuela de la misma que lo expulsó de la misma donde no pudo vincularse digo es muy profundo es muy profundo el debate que hay que darnos porque también con esto de la exposición que yo hacía pensar en los dispositivos escolares evidentemente tenemos una escuela del siglo XIX armada más o menos como pudimos en el siglo XX con gente del siglo XXI con una normativa del siglo XXI en algún punto normativa del siglo XXI entonces digo todo esto es lo que hay en discusión y todo esto es lo que está en disputa hay que darle lugar a esa disputa y a ese debate y a que los actores de esa escuela con esas contradicciones encuentren el modo de hacerse cargo de la parte que les toca eso es es inevitable y eso es recurso también bien me parece que está abierto los micrófonos y Cecilia vivita para que cada uno que tenga interés en hacer alguna apreciación sí, sí pueden yo no tengo problemas coincidencia solo un agregado con esto que venían diciendo tanto Mariana como Mario hay un aporte de Ana por racino en el chat que dice que es que nos corresponde cambiar aquello de lo que fuimos parte transformar la escuela en la que nos encontramos y eso existe mirarnos a nosotros mismos en primer lugar y proponerlo a nuestros compas de trabajo que no siempre están dispuestos a revisarse y cambiar y yo asocio esto con una de tus diapositivas en exposición que dice ¿qué ves cuando me ves? o sea esa posibilidad de de reflexividad desde lo institucional es una posibilidad formativa es uno de los lugares desde donde se puede saltar hacia el nuevo paradigma es decir empezar a vernos un poco más unes a otros es un desafío y es también una posibilidad de encontrar en lo concreto material de los vínculos las diversidades así que me parece que por este lado yo soy una persona por la que no recuerdo el whatsapp que me manda soy optimista así como te caracterizabas vos Mariana estoy optimista perdón Lidia Carrizo la invito a que nos comparta su pregunta que parece muy interesante y tal vez si usted la presenta en forma directa va a ser más rico que leerla Lidia Carrizo si cada participante se puede mutear el mismo ¿está presente Lidia? sí hola buenas tardes acá estoy buenas tardes ¿qué tal? a ver si puedo poner la cámara ahí estoy ahí estamos ¿qué tal? ¿cómo le va? bien ¿qué tal? bueno estamos viendo su chat pero sería más interesante que usted lo plantee de manera directa sí bueno a mí me interesa yo soy maestranda en en UNIP en la maestría de políticas públicas y me interesa trabajar acerca de las traducciones de los docentes en relación a las políticas públicas esta es una cuestión que ando buscando y mirando ¿no? y entonces en relación a lo que tiene que ver con el paradigma de derecho de niñas y adolescentes me interesaba conocer la mirada que ustedes tienen en relación a esto teniendo en cuenta que el articulado legal tanto de la ley de educación como la ley de educación sexual integral los lineamientos bueno datan ya de 15 años y sin embargo en el territorio y en las prácticas yo formo parte de la modalidad de psicología en un equipo de infancia y adolescencia nos cuesta mucho el trabajo también formo parte del equipo de inclusión educativa en la provincia de Buenos Aires y aquí nosotros estamos permanentemente trabajando respecto del paradigma de inclusión en todos sentidos sobre todo en el nivel secundario que como Norberto decía tiene bueno indicadores muy notables acerca de lo que está sucediendo y cuando miramos al interior de las prácticas vemos estas posiciones que son posiciones a veces personales paradigmas que están en sintonía a veces con la formación o con la formación inicial que quedaron ahí pero sobre todo que tienen que ver con una mirada estigmatizante acerca de la adolescencia y esto bueno es una preocupación que tenemos muchos y en particular es mi preocupación en relación a cómo se traducen las políticas públicas en el territorio y en el aula bueno un poco yo estoy siguiendo la línea de Stephen Wall en relación a estas cuestiones y quería conocer la mirada que ustedes tienen respecto de esto en esta articulación de educación políticas públicas y derechos humanos bueno extendí un poco pero María 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 yo creo que esto tiene que ver con lo que venimos planteando y lo que plantea creo muy claramente Mariana que esté escrito en una ley no garantiza que eso suceda en la realidad porque si así fueran las leyes serían cuasi mágicas la ley 1420 1884 logró la escolarización completa digamos cuantitativamente completa de la escuela primaria casi un siglo después esto forma parte de los procesos sociales y políticos lo que es inexorable indispensable es trabajar sobre la formación de las personas concretas que tienen a su cargo efectuar esas políticas de garantía de derechos esto supone en línea con lo que planteaba Mariana vuelvo a decir que tiene que ver con cualquiera de los niveles no necesariamente con el foco de alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otro los y las colegas que trabajan en cada una de las escuelas tienen que poder procesar y tramitar este cambio de paradigma en las condiciones que tenemos porque la realidad es la que hay y yo creo que suma pensarlo en términos de la generación de espacios para que esto se discuta digo pensando en el desafío que supone la inclusión de pibes con discapacidad a un profe que no sabe por dónde entrarle a dos o tres chicos con proyectos de inclusión en su clase de quinto año de cuarto de tercero sin duda es muy bueno que advierta que hay un cambio de paradigma y que se apropie ahora si hay espacio si hay recurso humano y si hay una construcción colectiva de reflexión y de conocimiento que le permita advertir que es posible que puede él generar proyectos de configuraciones de apoyo como técnicamente se llame para afrontar eso que básicamente es una dificultad que desafía su formación a lo mejor en el mejor de los casos coincide con con el enfoque y dice este chico o esta chica tiene todo el derecho y yo tengo que hacer lo posible para que aprenda geografía o lo que fuera yo digo esto porque en el secundario es particularmente difícil podría ser que desde el punto de vista de la concepción del posicionamiento político pedagógico ese colega o esa colega lo comparta ahora hay otra hay otra parte de la historia que es que le acerquemos las herramientas para que realmente él pueda hacer una propuesta pedagógico didáctica para que ese chico que está sentado en su aula aprenda geografía el desafío existe la dificultad existe entonces me parece que va como como en un doble en un doble camino generar el debate a nivel de lo que lo que se superestructural qué significa una política pública de garantía de derechos qué significa mi lugar como profe de geografía en ese contexto pero además facilitar el recurso que viene de la articulación de la corresponsabilidad de alguien este desafío es doble porque la profe o la profe de especial tiene que aprender a armar un trabajo para geografía de quinto química quiero decir necesitamos un espacio donde se discuta y se produzca conocimiento me parece que ahí está la clave para que para atravesar esta tensión le pasamos la palabra a Mauro qué tal buenas tardes hola se escucha bien si bueno yo trabajo justo en secundaria en equipo de orientación y este bueno también como como Lidia estoy en la maestría bueno muchas situaciones como las que plantea Mariana como las que trabaja Mariana que dan para pensar un montón yo particularmente pienso que me cuestiono un poco la cuestión de la cuando uno habla de la formación y sobre todo con la gente que está dentro de la escuela pienso hasta qué punto no tenemos que cambiar el enfoque de esa formación digo generalmente todos estamos formados en que cuando creemos que hay que cambiar algo o nuestra forma de cambiar la práctica va a ser a partir de una conceptualización previa y me parece que ahí es donde yo hace un tiempo que me vengo preguntando si no tenemos que elegir otros caminos que no sean solo de conceptualización porque quizás cuando alguien explica en qué consiste el paradigma de la inclusión en qué consiste el tema de cómo se trabaja con configuraciones de apoyo uno lo entiende pero resulta que después resulta difícil asimilarlo y después ponerlo en práctica entonces por eso yo me pregunto si no habría que incluir algún tipo de variante diferente de la formación o de vivencia de ese tipo de cosas porque también me lo pregunto para los alumnos Mariana me lo pregunto para los alumnos cuando queremos que reclamen que pidan que armen que participen en tanto en el consejo de convivencia como en centro de estudiantes entonces decimos qué queremos que mágicamente a veces adopten porque nosotros lo decimos y me parece que es un proceso difícil de lograr entonces por eso digo a ver si quiero compartir con ustedes a ver si sienten también que a veces que no alcanza solo con la formación más bien reflexiva es que no alcanza no alcanza hay una cosa que yo lo digo varias veces mi trabajo es mucho más extenso pero el tema es que no tienen tres horas para escucharme a mí hablar de mi trabajo la idea es poder debatirlo y esto que dice Mauro es cierto uno de los ejes fundamentales por eso hablo de las tres patas de la mesa mi mesa es una mesa de tres patas por eso una de las patas de la mesa que viene en consonancia con todos los demás tiene que ver con la formación docente que tenga una impronta sobre inclusión educativa que tenga la perspectiva de derecho y no quiero la impronta de la perspectiva de derecho quiero la perspectiva de derecho en la formación de colegas y por ahí agarrado de esto que plantea Mauro y también con esto que trae Lidia fundamentalmente mi intención a la hora de hacer este trabajo no fue posicionarme desde un lugar de mirada inspectora de agarrar la ley y empezar a tildar esto se logra esto se logra esto se logra al contrario yo lo que hice fue pensar en lo que estamos haciendo a partir de lo que nos hace hacer eso que estamos haciendo para romper con esta lógica también que tiene que ver con incluso con los niveles supervisivos de venir a decir bueno a ver hiciste tal cosa no hiciste tal otra no porque si yo puedo reformular mi práctica desde ahí mis intervenciones desde ahí también puedo pensar en la evaluación de esos pibes desde otro lugar mira todas las puertas que te abre el hecho de pensar por qué estoy qué es lo que me hace hacer lo que estoy haciendo y yo creo que la formación docente debería empezar a dejar esta cosa de la mirada inspectora para empezar a problematizar desde acá por qué estoy qué es lo que me hace hacer hacer lo que estoy haciendo yo es cortito pero yo toda la vida dije que nunca iba a trabajar en educación especial mira lo que te estoy diciendo porque no porque yo no tengo nada que hacer ahí porque no sé cómo enseñarle a un pibe que es discapacitado porque yo me quedo con mi escuela normal y también era del normal de la integración y de todas esas cuestiones hasta que tuve la posibilidad accidentalmente de aterrizar en una escuela especial porque fue totalmente accidental mi ingreso a una escuela especial fui a buscar a un compañero que trabajaba en esa escuela y entré ahí te quedaste y me quedé y fue mi regalo de cumpleaños porque tomé ese cargo el día que cumplí años que fui al acto público y dije bueno a ver si hay algo de social yo soy social a ver si hay algo de social hoy hay en especial bueno vamos hacemos la prueba y de última renuncio así fue mi entrada especial hago la prueba y de última renuncio y es maravilloso vamos a seguir girando con la palabra yo la invitaría a Norma a Norma Juárez que ha hecho dos presentaciones en el chat ella se presenta como docente y militante de derechos humanos que nos comparta desde su propia posibilidad de comunicar los temas que ha presentado en el chat o bien aquellos otros que surjan del debate que se está construyendo Norma ¿estás ahí presente? Sí sí estoy bueno bienvenida gracias la segunda charla que participo hoy de las de UNIFE y bueno hoy estuvo todo enfocado en esta cuestión de derechos estuve esta mañana en la que hicieron sobre sobre dictadura etcétera bueno y encima me encantó también por el hecho de que bueno yo soy de Malvinas Argentina y bueno trataron mucho el tema del campito que fue una una herramienta un recurso virtual que se elaboró acá en la Universidad Sarmiento de la cual yo asistí como es y egresé de ahí estudié de grande por eso es que me importa mucho todo esto que tiene que ver con las políticas de inclusión y también con esto del enfoque de derechos es una de las cuestiones que yo siempre enfatizo trabajo mucho con adultos y bueno esto del derecho a la educación que siempre está vigente y que no no es un condicionamiento de la edad para estudiar de hecho a mí me pasó este yo hice mi secundaria digamos la edad adolescente después bueno las cuestiones de la vida me me hicieron que tuviera que abandonar y bueno yo retomé un sense después hice una carrera universitaria etcétera por eso es que bueno trabajo también en escuela media trabajo en escuela de adultos y también trabajo en fines y bueno y esto en fines el tema de la inclusión es muy digo se menciona mucho pero bueno me encantó toda la exposición que hicieron las disertantes de esta charla pero bueno a mí me pasa como lo puse en uno de los comentarios que a veces uno no encuentra en las instituciones el aval como para cambiar el paradigma de cómo enseñar etcétera y está en uno esto de bueno o seguís al corriente o te mantenés en tu postura yo de cierta manera soy un poco rebelde así que que siempre trato de de hacer digamos lo lo que de dar al otro lo que yo aprendí etcétera de no cometer los errores que se han cometido conmigo como puse por ahí también una vez tuve un problema familiar y bueno y eso me llevó a tener ataques de pánico y me pareció que era apropiado comentarle a tres de los docentes de la carrera yo estaba en las prácticas en ese momento y creo que cometí el peor error porque pensé que iba a encontrar empatía acompañamiento en otro y no al final me dejaron fuera de la carrera lo que significó que mi carrera se atrasara un año porque esa materia se dictaba de manera anual entonces bueno trato de llevar a la práctica no hacer lo que no me gusta que me hagan pero bueno confieso que es difícil confieso que es difícil de hecho bueno mi terapeuta dice que yo soy un salmón que nado contra la corriente y a veces uno se encuentra este sola es digamos es complejo por ahí encontrar digamos gente que que tenga las ganas de laburar como uno ¿no? y bueno y también con este enfoque de derechos soy militante de derechos humanos trabajé en una dirección de derechos humanos también tengo esta cuestión de que cuando hay cosas que no que no me gustan me retiro así que bueno desde ese lugar me retiré porque digo estoy en una dirección de derechos humanos y no puedo poner digamos el enfoque y lo que sé en eso no no es y bueno y tengo esta cuestión a veces de alejarme y tratar de lucharla sola de los espacios que me toca que me toca transitar por eso es que me gusta también mucho a veces participar de todas estas cuestiones ¿no? que a mí no me las exige el sistema educativo pero es una forma digamos de escuchar otras perspectivas ¿no? y bueno y de saber también que uno no está solo en este camino tan difícil de de que es ¿no? lo que implica el sistema educativo ni hablar en este contexto de pandemia Muchas gracias Norma ¿Alguna más de ustedes que están presentes quisiera agregar algún comentario? Rodrigo no sé si todavía está en la sala pero había planteado un tema respecto de educación secundaria y la obligatoriedad pero no lo veo Rodrigo ¿está presente? No en este momento no se refiero bueno entonces vamos a ir hablando pidiéndole a María a María y a Mariana que hagan sus reflexiones finales ahora ya habiendo recogido las opiniones de nuestras colegas nuestros colegas en este debate que ustedes han puesto en marcha así que empecemos como ustedes prefieran Sí yo estuve muy satisfecha me gustó mucho este encuentro escuchar las distintas opiniones de los participantes y sobre todo bueno una vez más o sea como una línea de trabajo y una propuesta como en este caso elaboró Mariana puede servir para que entre todos reflexionemos y aportemos dudas y también algunas cosas que nos intentan a movilizar y a dar algunas pistas interiormente del camino que para los cambios podemos transitar por dónde podemos ir me parece que estas cositas que nos quedan resonando después de habernos encontrado son una huella para hacer pie e impulsarnos en los cambios que necesitamos pero también quiero decir en relación a una reflexión que traía Norberte que viene de distintos lugares acerca de la desvinculación de los jóvenes de la escuela y de estas cuestiones que se plantean de la obligatoriedad y del ideal de la escuela como lugar de crecimiento y de construcción que es que en este momento esto que nosotros estamos iniciando necesita muchas políticas para sostenerte y muchas políticas de cobertura universal no sectorializadas porque la única política de cobertura universal que tienen los jóvenes fundamentalmente que pueden ser en la escuela son las de la represión son las de ser blanco de la policía de la gendarmería o de otros grupos violentos entonces si no ponemos rápidamente energía disposición profesional pero también decisión política estratégica para que se sostenga a los jóvenes con una cobertura universal y continua y completa bueno creo que vamos a estar atrasando mucho y perdiendo mucho así que me parece que bueno que estas reflexiones sirvan para avanzar en este sentido te agradezco mucho Mariana me resultó muy linda el trabajo y poder revisarlo y trabajar nuevamente me dio mucho entusiasmo así que gracias y felicitaciones gracias yo creo que venimos hablando de la escuela y de una cuestión específica respecto de una escuela que incluya aparecieron otras creo que no podemos prescindir de pensar que la pandemia y todo lo que supuso el enorme tsunami que nos que afectó a la humanidad y que sigue afectando creo que habremos aprendí aprendimos muchas cosas en el en el camino por ahí alguno de los chats decía cada uno hizo lo que pudo con lo que tenía en la vida en todos los órdenes de la vida experimentamos eso y obviamente en el orden profesional y en la escuela imagino en las escuelas lo que tiene que ver con si lo vamos a volver al lugar desde el que partimos a la posibilidad de fortalecer la continuidad de las trayectorias de los pibes con proyectos de inclusión como vos decías fue particularmente difícil lo podríamos pensar en cualquier otro ámbito de la vida por lo menos escolar de la educación y seguramente en otros en otros lugares también creo que si algo deberíamos permitirnos pensar sentir y actuar a partir de toda esa 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 ola que nos revolcó a todos es permitámonos pensar que lo que hacíamos puede ser mejorado y que por ahí lo decía el compañero que Mauro creo que era las cosas se puedan deser de otro modo porque no pensamos vos hablabas de una propuesta de escuela no graduada en el nivel secundario propuestas que a nivel micro existen y dan muy buenos resultados digo permitámonos pensar que podemos hacer a futuro las cosas mejor que los formatos no son sagrados como lamentablemente la pandemia nos mostró que tuvimos que hacer una escuela sin escuela con la puerta cerrada sin las mamás en la puerta sin los chicos en el recreo sin alguien barriendo el patio después del recreo todo eso que parecía sacralizado inmutable y que no tenía la más mínima posibilidad de funcionar diferente bueno quedó todo en el piso hicimos lo que pudimos entonces creo que a la hora que esto va en sintonía con esto de apropiarnos de los paradigmas tuvimos un protagonismo individual y colectivo que permitió a escala de cada escuela que la escuela subsistiera mejor peor con mejores condiciones con un equipo más fortalecido con acciones individuales digo permitámonos a la vuelta pensar que lo que creíamos que era inmutable en realidad no lo es y que podemos pensar otros modos de hacer escuela que sean más inclusivos hay un tema que la escuela de algún modo yo creo que va a revalorizar y es la cercanía con las familias en esta pandemia las escuelas y las familias entendieron que se suponen mutuamente y que se necesitan mutuamente no veníamos en el mejor escenario respecto de esta cuestión y así con tantas otras entonces es factible que a la vuelta podamos pensar que podemos hacer las cosas mejor ¿para qué? ¿para cambiar? ¿porque sí? no, para que los pibes estén mejor y la escuela de verdad pueda construir mejores condiciones para que ellos aprendan y ejercen sus derechos es posible porque cosas más difíciles hicimos a lo largo de un año muy difícil nada más Mariana bueno no tengo mucho más que agregar a mí también me tocó sentarme desde este otro lado como estudiante me gradué en pandemia tuve que aprender a esto que es el Zoom que es el Meet me pasó en mi primer clase fue con Denise no me olvido más manda la invitación para el Zoom yo en pijama en mi casa tomando mate y entro ahí a ver qué era eso y de repente me veo con todos mis compañeros en una pantalla y yo en pijama con todos los pelos así nada y uno tuvo que aprender eso fue para nosotros un desafío y no podemos perder de vista lo que debe haber sido para esos pibes a que se les va el eje vertebrador que es ir a la escuela que en muchas familias incluso hasta marca los tiempos de organización de la vida cotidiana nada está todo sobre el tapete está todo por ser discutido bienvenida a la discusión y nada y el aporte que hicimos es un puntapié inicial una patadita yo no puedo pasar por estos espacios sin llorar ya les digo ya lloré porque debe sentirlo debe pasarlo por el cuerpo no solamente por la cabeza en la cabeza los discursos son maravillosos pero te tienen que atravesar el cuerpo la frase inicial de mi trabajo y se las dejo para todos es un pedazo de una canción de León Gieco que dice déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza porque es muy malo dejar pasar por un costado la historia esta así que que los atraviesa bueno muchas gracias Mariana no sólo simplemente decirles que me parece que las tres presentaciones han enriquecido y que cada uno de los aportes de ustedes como participantes de la reunión ha permitido que giraran opiniones experiencias y sobre todo construcción de proyectos construcción de esperanza construcción de transformación construcción de que las cosas con las que no convivimos agradablemente no son inmodificables y que la modificación su transformación tiene algunas claves y una de las claves es precisamente la de afirmar ese enfoque en la efectiva de derecho cuando hablamos de educación y política sino siempre va de arriba para abajo también se construye con fortaleza de abajo para arriba yo creo que una de las cosas que mostró la pandemia con todo el protocolo que se ha requerido de distanciamiento de aislamiento primero sin embargo en las barrios populares con escuelas cerradas como bien lo explicaba no sé bien en las barrios populares los chicos no desaparecieron y hubo lugares de encuentro de emergencia destinados a la supervivencia se calcula que 5 millones de chicos se alimentaron durante el 2020 en los comedores comunitarios y en los merenderos como única comida y el refuerzo que la escuela entregaba a la familia internacionalmente de alimentos secos ahora ¿podemos ignorar que existe al lado de la escuela al frente o a dos cuadros de la escuela que existe una organización comunitaria que pergenió rápidamente respuestas solidarias frente a la crisis no podemos ignorarla si en presente ¿y acaso el grupo de mujeres y hombres que organizaron este servicio básico para garantizar la alimentación la nutrición elemental pueden ignorar que en la escuela que está a 42 metros de ese centro hay un equipo de orientación escolar y el equipo de orientación escolar no tiene que tener un diálogo con estas organizaciones y no tendrá que sumarse a ese diálogo el equipo de salud el centro comunitario de salud del barrio y no tendrá que sumarse el club del barrio a ese espacio para pensar juntos qué implica esto de no dejarlos solos a los pibes y a las pibas que se alejaron de la escuela no dejarlos solos no significa necesariamente volverlos a una escuela que los dejó un costado significa acompañarlos para que encuentren una mano solidaria que los ayude a encontrar un proyecto de vida que puede ser en esa escuela o en otra actividad pero lo que quiero decir y tomo acá las palabras de Amalia que políticas públicas hoy tienen necesariamente que superar los mecanismos de la fragmentación de una segmentación pensada de un Estado que no tenía este escenario que tiene hoy y que tiene que superarlo integrando espacios integrando programas generando mecanismos de cooperación de instituciones entre sí y por supuesto que si algo tiene cada barrio seguramente una escuela seguramente tendrá una organización comunitaria que está preocupada por los pibes en alguna manera de respuesta a su necesidad tendrá un lugar donde la gente se reúne por su fe por sus convicciones religiosas pero que también es un punto de encuentro y así podríamos seguir enumerando con lo cual quiero decir educación y políticas públicas en enfoque de derecho es que la construcción de derechos sin perder de vista que el Estado es el garante de los mismos necesita una construcción donde interactúen los distintos actores de una comunidad y tenemos que hacer esfuerzos para vencer barreras que históricamente nos han puesto en espacios casi excluyentes unos de otros pero muy bueno me parece ha sido plantear el tema muy bueno como a María y María Ofelia generada a través del trabajo presentado por Mariana y la contribución y la participación de cada una y cada uno de ustedes enriqueciéndole y dándole a la universidad elementos que enriquecen su propio caudal y su propio compromiso con una etapa compleja de la educación y particularmente de los sectores socialmente más desprotegidos por lo tanto más vulnerados en sus derechos y a los cuales les ponemos la prioridad de atención en esta etapa bueno gracias por haber estado gracias a María gracias a María Feria gracias a Mariana y gracias Mauro Lidia bueno no olvido de gente que está por acá muchas gracias un lindo fin de semana y nos vemos pronto hasta la próxima gracias a ustedes gracias gracias por su aporte y tu apoyo gracias